¡Hola! Es un gusto estar con ustedes en este 2017. Las actividades artísticas y culturales ya arrancan poco a poco. Y les quiero recomendar para este sábado la transmisión en vivo y en alta definición desde la Metropolitan Opera House de Nueva York, la ópera Nabucco, por supuesto con subtítulos al español. Este gran drama de Giuseppe Verdi será bajo la dirección musical de James Levine. En los solistas estará el tenor Plasio Domingo en el papel de Nabucco, Lyudmila Monastisca como Abigail, su supuesta hija, Jamie Barton como Fenena, Russell Thomas como Ismael y Dimitri Veloselsky como el profeta Zaccaria, acompañados del maravilloso coro de una de las casas de ópera más importantes del mundo. Les dejo una probadita de uno de los momentos más representativos de esta obra, cuando el coro de esclavos hebreos evocan la nostalgia de su patria perdida. No se pierdan la ópera Nabucco con una maravillosa puesta en escena y aprovechen poder disfrutarla desde el Auditorio Nacional. La transmisión empieza a las 11.55 horas. Otra opción al sur de la Ciudad de México está en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, y a la misma hora pero en Monterrey, Nuevo León, en el Auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey. El 14 de enero, una semana después, en el Centro Cultural Bicentenario de la Ciudad de San Luis Potosí. Otras óperas que serán transmitidas en vivo desde el Lincoln Center de Nueva York en distintos escenarios de la República Mexicana serán Rusalca, Romy y Julieta, La Traviata, Eugenio Neguín, entre otras. Sepan ustedes que en el Lunario, a un costado del Auditorio Nacional, una hora y media antes de cada transmisión, hay una charla introductoria, así como una hora antes, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM, de manera gratuita y con expertos del tema. Una excelente manera de acercarse al fascinante mundo de la ópera que de verdad casi casi sientes que estás ahí. Además de que en los intermedios transmiten también visitas a los camerinos, al backstage y entrevistas a los cantantes y otros artistas. Ya sabe qué hacer. Pásala muy bien. Chao.